¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a toda la información deportiva que tiene que comenzar, bueno, con la primera vez nacional este torneo que se está haciendo realmente muy apasionante, ¿no? La vigésimo segunda fecha de la zona campeonato comenzó en la noche de ayer con el partido que jugaron los Andes y Gimnasia y Tiro de Salta Gimnasia y Tiro de Salta todavía con posibilidades de llegar más arriba Bueno, los Andes después de su triunfo frente a Argentino Junior estaba como preparado, ¿no? como para triunfar este partido sin embargo empataron 2 a 2, partido que se jugó el Lomas de Zamora un partido realmente interesante, sobre todo por la variación del resultado en este caso Vamos con los goles de...